El antes y el después Hay como un antes y un después, o te marca algo y en esta expedición he notado que un antes y el después ha sido más grande aún, ¿no? De cómo salimos a cómo llegamos, quizás los conocimientos, el hecho de que hayas acertado en muchos aspectos, en que no hayamos acertado en otros muchos aspectos, pero sobre todo creo, o siento que estamos como en otro estadio diferente, no porque has ascendido en Langa Parvate, no es eso, es una sensación, es un sentimiento de, no sé, es difícil explicarlo aquí delante de las cámaras, es un sentimiento de contrariedad, es un sentimiento de conocimiento, de un mayor conocimiento del medio, es un sentimiento de sentirte más cómodo, es un sentimiento de que estás, no sé, me siento como en otra, como con otra energía, no sé, con otras ganas, con otro ánimo, no sé, sí, es un poquito, pero bueno, luego también tengo que deciros que estamos recién llegados, si no te da tiempo a asimilar todo, tienes que aterrizar, descansar un poquito y ver un poquito todo, y pensar y sentir, es que uno cuando no tiene tiempo ni para uno mismo, pues es difícil también responder aún a muchas preguntas, pero poco a poco, el tiempo va dando la razón, es todo, es resistencia, es fuerza, es saber estar, es trabajo, es compromiso, cinco años de dedicación, dedicación exclusiva, todo un año entero, no sé, es una mezcla de todo, es una prueba de resistencia, pero a su vez, cuando estás en ese ataque cumbre, te tienes que mover de campo a campo, tratas de hacerlo lo antes posible, sales de campo base a campo dos y venga, pues venga, 10 horas a piñón, paras un poquito campo uno, y venga, a piñón llegas, montas tienda, que lo tienes todo allí, entonces es una prueba, es resistencia, pero a su vez hay que moverse y desenvolverse bien rápidamente la montaña, saber descender con precaución, saber escalar e intuir dónde están los peligros, y es una mezcla de todo, es todo un poco, no es solo resistencia, una montaña en la que pensé hace tres años o cuatro o más atrás, que no me llamaba, con mucha historia, y de verdad que me ha sorprendido, es única, sus alrededores, sus valles, sus tres vertientes, el Rakiot, el Rupal, esta del Diamir, guau, es maravillosa, os invito a viajar a conocer el Langaparbat, no a escalarla, evidentemente, muchos de vosotros, pero sobre todo a disfrutar de ese trekking que hay, de toda esa gente que está allí, es precioso, y Pakistán nos está esperando. Ahora lo ves normal, después de haber estado los inviernos, pero joder, para la gente a pie, para la gente que ama la montaña, no estábamos acostumbrados a estar en un campo base, para los amantes de la montaña, de la escalada de la naturaleza, estar en un campo base, en un sitio idílico, en un sitio bucólico, como puede ser la paradera de las hadas, este campo base a 4.200 metros, bueno, en verano se podría decir todos esos términos, que es precioso, en invierno también, pero eso es duro, pero estar ahí con los kalashnikov, ves allí como los calentas en los fogones por la mañana, estás ahí dentro de la tienda y de repente te encuentras otro kalashnikov, estás como habituado a estar entre armas, que dices, joder, estás conviviendo con tu escolta, estás conviviendo con los AK-47, que es uno de los armas a nivel mundial, que más víctimas ha generado en todos los conflictos, que se oye mucho y demás, y los tienes en la mano, los sientes, sientes lo que allí sucedió, estás con la escolta, una noche de estas que están en el campo base, se oyen unos pasos y de repente, hostia, pillan el kalashnikov, salen fuera, a ver qué es lo que pasa, sientes un poquito de, vamos a dejar ahí curiosidad, no sientes miedo, no va a pasar nada, no va a pasar nada, así lo pienso, la gente en el valle del año pasado a este año notó un cambio tremendo, saben que el turismo favorece y no sé por qué me da, yo creo que gente, no voy a decir semejante barbaridad, pero que cuando sucedió ese asesinato de 11 personas, pues estaban a favor de eso, pero sí podría decir que creo que lo entendían o estaban cerrados en banda, creo que saben que es bueno que haya turismo allí y la gente está dando todo, está abriendo otra vez, dando pasos en la buena dirección para que generar de nuevo el turismo, será complicado porque creo que es un antes y un después, pero estar en Chilás, tener que ir al bazar y tener que esperar a ir detrás tuyo todo el rato y demás, pues bueno, pues no gusta, uno no se siente a gusto, no se siente cómodo, no se siente libre, precisamente cuando vamos buscando esa libertad, ese sitio en el cual nos sentimos a gusto. ¿Retos en el Himalaya? Hay muchas, aún faltan muchas de las rutas por ser ascendidas en el estilo alpino, aún faltan, hay líneas muy muy buenas por abrir, nuevas aperturas y todavía hay muchas montañas de 7.000 metros que siguen estando vírgenes y desafortunadamente, pues bueno, pues el conflicto entre Pakistán y la India y ahí hay zonas que aún siguen cerradas al turismo, pero poco a poco se van dando pasos en la buena dirección, cada vez que vamos allí tratamos de hacer lo mejor que sabemos en abrir muchas zonas o cuando te encuentras con un militar de alto rango, como ha podido ser este caso ahora, después de estarse en la cumbre del Langa Parbat, te pones a pensar y a trabajar y a dar tus opiniones y valorar cómo mejorar o qué es lo que se puede hacer, pero yo creo que aún quedan grandes retos en el Himalaya y uno de ellos es el K2 en invierno, otro de ellos es completar los 14 en invierno, otro de ellos es, lo que decía, abrir nuevas rutas, faltan rutas por repetir en estilo alpino. Se puede hacer, el año que viene puede salir, va a ir mucha gente, pero yo creo que el K2 de salida, no sé si ninguna de las expediciones que ya están programadas y demás, lo valorarían, yo soy de los que piensan que el K2 es un hueso duro y habría que planteárselo a tres años vista, es decir, preparar una expedición a tres años vista quiere decir, pues bueno, un primer año conoces y tal, claro, siempre con intención de subirte desde el primer año, un segundo año de madurez, de conocer, de saber estar en esa montaña y si no se remata en ese segundo año, un tercer año y si no sale en el tercero, pues bueno, yo haría un planteamiento a tres años, a tres inviernos.